Hola, hola, hola amigos, hola, ahí están llegando, están llegando las fuerzas de tropechoque, están llegando, mírenlo, miren, miren lo que están haciendo, miren, violando el domicilio, eso, miren, miren como respetan las leyes, miren, 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 miren eso, miren, eso es Cuba, eso es Cuba, esos son los comunistas en Cuba, vieron lo que hicieron, miren, 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 quítate el nasobuco, quítatelo, ven, párate ahí, quítate el nasobuco y dime tu nombre, a que no me dices tu nombre, ven, dale, dale, ven, quítate el nasobuco y dime tu nombre, vieron, vieron, esos son los comunistas, están mirando, están mirando, esos son los comunistas, dime tu nombre, ven, dale, quítate el nasobuco, párate ahí, dime tu nombre, que no tiene valor de hacerlo, dale, vieron, esos son los comunistas, como reprimen al pueblo y después dicen que son unos santicos, dice Díaz Canel que él es un santo, que él es un angelito.